vida. Una mente sin control hace creer situaciones que nos mantendrán aprisionados a una vida de esclavitud mental. Y yo me preguntaba cuáles son los síntomas de que no tenemos paz mental, de que estamos sufriendo de alguna enfermedad mental como el mundo lo llama. Y encontré y dice que es cuando tenemos problemas de sueño, o sea que no estamos durmiendo, como tristeza, ansiedad, dificultad para pensar con claridad, pensamientos confusos, preocupaciones o miedos excesivos, sentimientos de culpa, conducta agresiva, incapacidad de realizar las tareas de la vida diaria, abuso de sustancia, cambios de humor, alejamiento de amistades y de familia. ¿Y qué causa estos problemas de salud mental? ¿Cuáles son las cosas que nos quitan la paz? Problemas de familia, traumas, abusos, enfermedades, el trabajo, finanza, el sufrimiento, traiciones y la lista seguía por ahí para abajo. Y cuando yo buscaba esta información yo me decía wow, cómo nosotros podemos estar en paz con tantos problemas que uno enfrenta cada día. Porque cuántos hoy pueden decir que han pasado por alguno de estos problemas o de que tienen alguno de estos síntomas. Y cuando yo le pregunté al Señor qué nos falta, por qué no tenemos paz mental, el Señor me llevo a Filipense. Y ahí fue cuando él me dio el tema. Hace un año atrás yo compré esta Biblia en Morningstar, anuncio no pagado. Y hace poco, ¿verdad? Me di de cuenta que la versión de esta Biblia es la Reina Valera revisada. Y cuando leí Filipenses 4, vi que en la parte de arriba, ¿sabes? Como en cada capítulo tiene como un tema arriba. Y el tema en esta Biblia para Filipenses 4, versículo 8, en adelante, decía el secreto de la paz mental. Y cuando lo leí, me reí y le dije al Señor, ok, pues dime cuál es el secreto. En Filipenses 4, 8, encontramos qué cosas debemos de pensar cuando pasamos por situaciones difíciles. Pablo nos enseña cuál debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios ante todo pensamiento que llega a nuestra mente. Los hermanos de la iglesia de Filipenses tenían una mente llena de problemas y situaciones. Estaban cargados. Pablo estaba preso. Los apóstoles estaban siendo perseguidos. Los hermanos tenían problemas entre sí. Estaban llenos de tanta atención por tantos problemas que no tenían paz. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Pregúntame, Ashley, ¿cuál es el secreto? El secreto es disciplinar nuestra mente. El secreto de la paz mental es desarrollar una mente positiva. Pablo dice, en esto pensar. Y diga conmigo, en esto pensar. Dígalo ahí donde esté en su casa. En esto pensar. Poderoso Dios, aleluya. En medio de todas las noticias que nos cargan y nos llenan de ansiedad, Dios nos manda a desarrollar una mente positiva. Los expertos dicen que nosotros tenemos un promedio de seis mil pensamientos al día. Y usted dirá, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una mente positiva cuando tenemos tantos pensamientos al día? Y en segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, cualquier pensamiento que contradiga la palabra de Dios debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. No es tan solo ir en oración a Dios, sino entrenar nuestra mente a pensar de una manera distinta, a lo que por naturaleza estamos acostumbrados. Por naturaleza, nuestra mente está inclinada a todo lo negativo. Pero cuando venimos al Señor, Él nos da la mente de Cristo a través de su palabra. Y diga conmigo otra vez, en esto pensar. Pablo está diciendo, tienes la mente de Cristo, pero no quiere decir ahora que eres inmune de pensar negativamente. Él está diciendo, tú tienes una decisión de dirigir tu mente, de ordenar tus pensamientos. Él nos dice, medita en todo lo verdadero. O sea, rechaza todo lo que es falso. Dios es un Dios de verdad. Dios es real. Dios es fiel. Y debemos meditar en Él. Él es lo verdadero. Medita en todo lo que es honesto. Medita en lo que es digno de consumir tu tiempo. Medita en todo lo que es justo, en lo que Dios aprueba. Medita en lo puro. Medita en lo puro. Llena tu mente de todo lo que es puro y santo. Dios nos ha dado una mente nueva, no para ensuciarnos con la basura del mundo. Las cosas del mundo dañan nuestra conciencia. Nos llena de ansiedad. Medita en todo lo amable. Medita en todo lo que es de buen nombre. Pablo dice, y si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Y digo una vez más, en esto pensar. Pablo estaba preso físicamente cuando él escribió estas palabras. Y él decidió no dejar que su mente también fuera aprisionada. I don't know if I said that word right. Dios me decía, tenemos que ejercer discernimiento en todo lo que escuchamos, en todo lo que pensamos y en todo lo que debemos. Dios desea que vivamos una vida de paz mental en un mundo lleno de tantos problemas. Nosotros no podemos tener paz viviendo en una vida donde estamos ansiosos y preocupados todo el tiempo. La ansiedad llega por todo lo que tenemos en nuestra mente. Y todo lo que llega a nuestra mente llega al corazón. Tenemos que llenar nuestra mente de Dios, de su palabra. Y algo que me ha ayudado a mí es meditar en mi destino, en nuestro hogar, en nuestro hogar, en los cielos. Porque recuerdo que allí no tendré más preocupaciones, que allí no habrá más llanto ni dolor, sino que tendremos paz porque allí habita el que es verdadero. El Señor está cerca. Y en Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Así que toma la decisión de disciplinar tu mente a lo positivo con la palabra de Dios, usando las armas poderosas de Dios y no las del mundo. Amén. Amén. Y antes de terminar, quiero compartir un ejercicio mental que un amigo de mi esposo y yo compartió con nosotros un par de meses atrás. Y estábamos hablando de algunas preocupaciones que teníamos y él me dijo, él nos dijo que vamos a hacer un ejercicio. Y yo, amén. Me dijo, yo voy a aprender la fuente que está detrás de ti y voy a aprender el healer que está al lado mío. Y él me dijo, y yo quiero que tú trates de enfocarte en escuchar la fuente y no el healer. Y yo dije, amén, esto es fácil porque la fuente estaba literalmente detrás de mí, bien cerca, y el healer estaba un poquito lejos. Y cuando él lo aprendió, cuando él aprendió el healer, para mí que era un healer viejo, de los años viejos, porque ese healer estaba haciendo un clas de ruido, clac, 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 un ruido horrible. Y yo le dije, es en serio, yo ni escucho la fuente, ese healer está dañado, se escucha bien fuerte. Y él me dijo, tranquila, más que trata. Y yo, ok. Intenté como 15 veces y yo no podía escuchar la fuente. Yo solamente escuchaba el healer. Y él me dijo, no te rindas, sigue intentando. Entonces, en la última vez que intenté, cerré mis ojos y me dije a mí misma, Ashley, piensa en la fuente. Y cuando me dije eso, comencé a escuchar el healer menos y empecé a escuchar la fuente, un poquito más alta. Y todavía escuchaba el healer, pero esta vez podía escuchar la fuente. Y en ese momento, ¿verdad?, me dio sentimiento porque yo entendí lo que Dios me estaba tratando de decir. Y el amigo de nosotros me preguntó, ¿qué hiciste diferente esta vez, esta última vez? Y yo le dije, me dije a mí misma que pensara en la fuente. Y él me dijo, me hizo así, ese es el secreto, en que disciplinaste tu mente a pensar en la fuente. Y él me dijo, nosotros vivimos en un mundo donde hay tantos ruidos, donde hay tantos problemas, que es tan difícil escuchar a Dios. Y él me dijo, y el secreto es disciplinar tu mente a pensar en Dios, en medio de tantos problemas. Y él me decía, Dios está cerca de ti. Así como esa fuente estaba cerca de ti y tú no lo escuchabas, y así como el healer estaba tan lejos de ti, pero eso tú sí lo escuchabas, él me decía, Dios está cerca de ti. ¿Verdad? Y quiero recordar a la iglesia que Dios está cerca de nosotros. Lo que tenemos que hacer es escucharlo a él. Y es difícil, pero podemos si disciplinamos nuestra mente. Y hasta aquí no está mi parte y que el Señor lo bendiga. Amén. Gracias, Dios.